¿Dónde están las sexy solteras? Comienza montonés y se me calienta el pico Vamos encapsulados al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura La carrera de la cadera pa' mi No lo niego, me gusta tomerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Dice Un, dos, tres, fuiste Un, dos, tres, fuiste Un, dos, tres, fuiste Y como no me tiene a mente, ¿coíste? Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Community City 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 Mueve la chapa y cap al caps la pinta está enterida tiene tremendo cada pinta cada making tiene que lo normal soy detalle me voy para la calle ya nadie me espera y a nadie le doy detalle dale con al mambo muove la muove la muove la Es que ninguno compite contigo, mami Yo quiero ser más una amigo, mami Eres tú mi dream, man Se hizo realidad lo que soñé A mi copina, a mi copina, a mi copina A mi copina, a mi copina Bombale, bomb, bomb, bombale Yo we, Brandy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena Cuando, cuando, cuando yo le doy, ella grita Como tal son Chulita sexy Chulita sexy Chulita sexy Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo A mi copina, a mi copina Chinga mojilla, no quiero verte A mi copina, a mi copina Bombale, bomb, bomb, bombale Chulita sexy Chulita sexy Chulita sexy Era solo un huevo Que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Vamos a hacerlo contando Dice Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste Un, dos, tres Y como se desespera cuando te da conmover Mami chula Déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me hablas Lo oído, ven chula Me encantaría ponerte en toda la figura Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Tomaría en serio que quisieras No somos la misma raza Tú pa' la perrera Y yo pa' la casa Todo el mundo te ha rotado A ti el tren te pasan Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Le dimos tan duro, tan duro, tan duro Tengo cartas A ver si después de cada polvo me hace falta Pero pa' mí que no Tú sola tienes lo que el otro no resalta Oh, oh, oh Y hacen la loca Ese es el maldito problema A veces uno sabe que se va a estrellar y acelera Por eso el corazón no se le entrega a cualquiera Mirándome al espejo me hice varias promesas Bloqueo a la gente falsa Y todo lo que me pesa Ahora ser más buena Y es pa' que te duela Ya no me desvela Tu telenovela Hoy será la última vez Esto no va a pasarme otra vez Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa'l tour, tour Singapur, mami in the pool Quédate si te doy un pull Nos animo si la cartera no está full Como rector le pongo a ver el cielo azul Rhetorica, mami in the pool Si tú le gustas tanto...